Bienvenidos a un nuevo video de Planeta Lucha Esta vez sin máscara porque se movió pero no diga nada Bueno, vamos a ver nuestra escuela de lucha libre en México Porque saben que nosotros nos llevan a la pasión Y no tenemos colores y grabamos donde nos dejen Así que adentrémonos a descubrirlo Planeta Lucha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿En dónde se encuentra la escuela? La escuela está a un costado de la bodega Herrera. Aquí tienen su casa, todo el que guste, puede venir y preguntar por la escuela Full Contact Juárez. Aquí nos encontramos nosotros de 7 a 9 de la noche, de lunes a jueves. Hoy viernes nos hicieron favor de venir por única ocasión. Y cuando gusten, aquí estamos. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo más que quieran decir? Hasta la semana que viene. Y como es el dicho del canal, no tenemos un color, grabamos donde nos dejen. Hasta la semana que viene.